No te lleve de la gente, te estás buscando, sí, te estás buscando, sí, no te lleve de la gente, señores. Carlos Engel siempre tiene unos datos, eh. Yo tengo miedo aquí, güey. Carlos Engel, ¿qué dijo ahora? No, muchachos, todo lo que dice, muchachos. Si yo dijera por aquí, tú lo que escribes Carlos Engel, muchachos. No, tú no estuviéramos aquí. Estuviéramos otro programa. No, no, no. El Zapete sabe menos cosas que Carlos Engel. Es de año. Dios mío. Wow. Dios mío, que hay mi madre. Ay, Dios mío. Tú estás buscando, te estás buscando, tú no te lleves de la gente. Sí, esto sí está bueno, Dios mío. Bueno, me estás mandando, ay, mi madre, cuántos de... Oh, pero ¿y qué pasó ahora? Ajá. Eso, sí. Ajá. Oh. Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Sí. Ay. La piscisita de mal pa' la mañana Vamos con la revista Vamos con la revista La piscisita de mal pa' la vera La piscisita de mal pa' lawart Si lo deylon es acazada Dormen Llamen Si lo deyal 산 Por inocenter Dormen Siskis Se mor leuk Por inocente no 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 que agradable sorpresa nos acaban de dar, aquí tengo a Juan Núñez y tengo a Laura a Laura que está aquí con nosotros señores, un ambiente de alegría y un presente muy hermoso, es que aquí la estamos bastante, hola Laura hola Juan, ¿cómo están? bien, 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 gracias por recibirnos con esa alegría que trae también el Pericón Borrica para iniciar la Navidad, ¿verdad? para desearles a todos los dominicanos que tengan una Navidad muy, muy próspera una Navidad feliz, en unidad una Navidad rica pero por supuesto con el ponche rica así es ¿tú sabes qué me gusta del ponche rica? ¿qué te gusta? ¿quién no tiene alcohol? exactamente, es algo de lo que queremos destacar es un ponche diseñado para toda la familia eso aplica para los filpitos para Bebeñongui, para las gemelas señores, es para todo público la idea nuestra es que en la mesa dominicana, todos puedan brindar con el sabor inigualable que ofrece ponche rica, pero sabroso de verdad, de verdad me encanta ese es el que yo tomaba de mi embarazo sí, fue bonito claro, cuando estaba embarazo sí, mis embarazos claro, este ponche es bueno, bueno mira, si uno se lo bebe con hielo entonces si tú quieres alcohol tú le puedes poner al gusto a tu gusto te doy un cariñito oye, lo huele a Martín a ti buena mensaje desayuno 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 como quieras señores, Montaerrique como siempre nos traen estos presentes tan agradables de verdad gracias de verdad Juan gracias a Laura no sé si es que otras cosas quieran comentar a propósito de estos regalos que reciban el día de hoy es importante decirle a todos los radio oyentes que están en sintonía que este recorrido lo vamos a estar haciendo por toda la geografía nacional vamos a visitar a todos nuestros amigos aliados a cada integrante de esta gran familia que es el grupo rica le llevaremos ese pedacito de navidad con la alegría del pericón borrica y el ponche rica muchas gracias está bien Juan está bien está bien está bien correcto ay yo quiero más ponche hasta yo hasta yo que soy gente ¿quién es que me va a bailar? ¿quién es que me va a bailar? ¿quién es que me va a bailar? yo con el rubio ¿dónde está? yo conmigo una mañana no porque baila bien yo me he casado yo baila matalo aliviate me gusta me he casado 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 Es un proceso. l , , , , , , . ¡No! ¡No sonsacran justamente! ¡Está買en aquí tan dulce amada! ¡Está買en aquí tan dulce amada! La reventito, no le ha gustado, la reventito ¡No le ha gustado ver mucho! ¡No le ha gustado ver mucho! ¡No le va a quedar aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lo tremendo ambiente que nos ha traído! ¡Nuestra gente es rica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y yo que me iba! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias a nuestra gente de rica! ¡Fabroso!